Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cassandra Bisoño y hoy viernes 20 de noviembre estas son las noticias más relevantes aquí en El Capitalino. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que ocho alcaldías impondrán ley seca los fines de semana mientras se trabaja con las demás para analizar la posible implementación de dicha ley en las alcaldías restantes. Lo que se busca principalmente es evitar que continúen las fiestas que provocan más contagios de COVID-19. La ley seca se implementará el 27, 28 y 29 de noviembre en Iztapalapa, Iztacalco, Venustiano Carranza, Gustavo Amadero, Xochimilco, Cuauhtémoc, Tlahuac y Coajimalpa. El Senado mexicano aprobó la nueva ley federal para la regulación del cannabis que legaliza el cultivo, la producción, el consumo, la distribución, la industrialización y la venta de la marihuana bajo control federal. También avaló la creación del Instituto Mexicano de Regulación, y Control de Cannabis, además de reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal que prohibían el consumo lúdico. El Banco de México presentó el nuevo billete de mil pesos con motivos que aluden a la Revolución Mexicana, al cual se le agregaron medidas de seguridad para evitar su falsificación, así como la incorporación de cuatro líneas de percepción táctil que facilitarán su uso para las personas con debilidad visual o ceguera. El Instituto Emisor analiza lanzar por primera vez en 2023 un billete de dos mil pesos y uno nuevo de 20 pesos, que celebra en 2021 los 200 años de la consumación de la independencia. Alfonso Romo Garza, jefe de la Oficina de la Presidencia, pidió al gobierno apresurar la recuperación económica, pues es imposible manejar a México como si creciera a niveles de 9.0 por ciento cuando decrece a menos 9 por ciento. El funcionario explicó que México resintió de forma diferente la pandemia de COVID-19 en comparación a otros países, por la caída del precio del petróleo y por la fuga de capitales, además de una política monetaria muy conservadora. Estas fueron las noticias más importantes del día. Mi nombre es Cassandra Bisoño.